En las márgenes de la Bahía Cienfueguera y ubicado en Cayo Loco, se halla este museo que otro era fuera del Distrito Naval Sur. El 5 de septiembre se conmemorarán los 60 años de la sublevación que aquí tuvo lugar entre marinos y civiles. Un sitio al que recientemente hubo que intervenir para la conservación del único inmueble que en Cuba atesora esa historia local, también otras temáticas relacionadas con la navegación y actividades marítimas en la isla. Se le piensa dar al guión museológico una mirada más fresca, más innovadora, que sea más atrayente al público en general. Se ha hecho una búsqueda exhaustiva por todos los diferentes museos de la provincia. Ejemplo de ello es el caso del Museo de la Clandestinidad, en Mana Giral, donde existen piezas y bueno, en estos momentos se piensa en traer para el museo, pues muchas de ellas pertenecen a combatientes de la gesta del 5 de septiembre. Con asesoría del Consejo Nacional de Patrimonio, los trabajos abarcan todas las áreas. Se restauran las bases de algunos exponentes, mientras el Fondo Cubano de Bienes Culturales se responsabiliza con la carpintería y una brigada no estatal asume otras labores. Lo más difícil han sido las instalaciones hidráulicas. Hubo que excavar en muchos lugares, sobre todo romper pavimentos para poder ir buscando las vías principales, para poder ir conectándonos a ellas. Y en otras hubo que hacerlo todo nuevo, porque había un tanque elevado en la instalación que tenía todas las tuberías colapsadas. Hasta ahora el trabajo se ha ido desenvolviendo con un poco de lentitud, en parte a los recursos que han ido entorpeciendo un poco el trabajo. Por eso no hemos podido avanzar con más velocidad. ¿Cuáles son esos recursos que hoy todavía no llegan? A ver, por ejemplo, tenemos las terminaciones eléctricas, como son los elementos eléctricos, tomacorrientes, interruptores, lámparas, que ya son los elementos de cierre de los locales. Monumento Nacional, desde el 3 de agosto de 1978, el Museo Histórico Naval es una edificación insignia en la historia de Cienfuegos. De ahí que su rescate sea imprescindible en la salvaguarda del patrimonio inmaterial para el archipiélago cubano. Mayelin del Sol, Notizur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!